Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si les gusta la fotografía, la buena fotografía. Hoy vamos a hablar con Andreas Weibel, él es un fotógrafo afincado aquí en Lanzarote y, bueno, quien pueda seguirle, por lo menos yo, es mi caso, de seguirlo a través de Facebook, pues la verdad que todas las fotografías que iba subiendo la verdad que tienen como un impacto, cogen bastante la esencia de la isla de Lanzarote, bajo mi punto de vista, lógicamente. Y, bueno, pues le propuse, digo, Andreas, ¿por qué no vienes por aquí? Comentas un poco las características que tiene también Lanzarote como escenario, ¿no? Y, sobre todo, como ese escenario de fotografías de paisaje nos dará algunos consejos, que seguro que hoy en día ya casi todo el mundo hace fotografías, sobre todo con los móviles. O sea, que seguro que vamos a pasar un buen rato con Andreas Weibel. A ti te comunico como Andy, ¿verdad? Como tú quieras. Como yo quieras. Oficialmente a Andreas, pero a los amigos me llaman a Andy. Vale, para ti en el rótulo se va a poner la oficialidad, Andreas Weibel, pero yo te voy a llamar Andy porque así nos conocemos desde hace unos cuantos años. Sabía que hacía fotografías, pero no sabía tampoco cuánto de profesionalizado, ¿no? En este caso yo te conozco, sueles poner muchos paisajes. ¿Es eso porque te has especializado en ello o...? Hombre, es lo que más me gusta, de lo que más me gusta, digamos. Lo triste del tema es un poco que no me da para pagar las facturas. Eso es un pequeño problema, pero yo lo hago, antes lo hice más bien como hobby. Hoy en día lo hago profesionalmente. Y también he conseguido vender fotos, evidentemente, para páginas web que quieren fotos de adorno, digamos, de la isla, etcétera. Y algunas veces tengo también trabajos encargados de la administración de aquí, por ejemplo, del patronato de turismo, etcétera. Pero es una cosa que hoy en día es complicado. Sí, vivir solo de eso, ¿no? Vivir de eso. Entonces yo hago, sobre todo, arquitectura, quiere decir, en este caso, hoteles y vías de vacacionales. Claro. Eso es lo que en el fondo me da... Para su página web, para... Exacto. Eso no lo pongo online normalmente porque es un poco menos interesante para todo el mundo. Entonces yo, en el fondo, pongo online lo que a mí me encanta de esta isla, que son los paisajes increíbles que tiene. La verdad. Esta luz única prácticamente. Venga, te iba a preguntar eso. ¿Cuáles son las características? Antes de ver fotos, porque lógicamente hemos traído, nos ha traído unas 20 fotos de Lanzarote y la verdad que son espectaculares. Pero, ¿cuál es la característica que dirías tú principal o las características principales de Lanzarote como escenario fotográfico? Hombre, para mí es, por una parte, la singularidad de los paisajes, que no se ve en otro sitio. Si entras en el Parque Nacional, se ve desde el autobús. Si vas andando, aún la experiencia, bueno, en el parque no se puede, pero alrededor sí, la experiencia es impresionante. Con una buena luz es una cosa que, bueno, y eso es lo que me gustaría enseñar a más gente y eso es lo que intento hacer. Y luego la luz en sí, evidentemente también, esto lo vemos todos, la luz aquí es espectacular. Sí, ¿no? Yo estuve en Londres e iba con un cámara y me decían, no, fíjate, los grados de menos luz, Dios, ¿verdad? O sea, la cámara tiene que abrir más, ¿no? Aquí me imagino que unos chorros de luz, ¿no? Aquí puede ser muy violento también, también con las casas blancas, a veces son contrastes muy fuertes, que según la cámara que tengas, hoy en día están cada vez mejorando con este aspecto, pero sí, puede ser un problema, entre comillas. Pero también es más impactante, si tienes mucho contraste también, pero hay que manejarlos, digamoslo así. A veces hay que hacerlo con filtros, con cosas así, que es un poco más complicado. Otras veces, como digo, hoy en día las cámaras ya consiguen abarcar mucho contraste, que es la buena noticia. Obturador y diafragma, ahora ya le pones, no estándar en eso. Sí, encima tenemos hoy en día la opción de editarlas después, que evidentemente también se hace, sobre todo en el mundo profesional, sobre todo, y eso te da opciones para poder captar la luz de lanzarote de una forma adecuada, finalmente, y darle tú también el punto que quieras. Bueno, pues Andy, vamos a ver algunas de las imágenes y vas comentando tú algunas de las singularidades y un poco lo que buscabas en cada una de las fotos. Estamos viendo esto, ya lo que estabas haciendo referencia, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco algo típico. Lo que no es tan típico es el cielo un poco nublado, a nivel comercial, digamos. Si yo quiero vender esta foto al patronato de turismo, por ejemplo, me dirán, el cielo azul. No sé, el cielo es un poco gris, no me lo puedes cambiar, ¿no? Pero luego esa... Pero me permite sacar bien los volcanes y los tonos que hay detrás. Los días nubosos, ¿no? Los días nublados son buenos, ¿no? Para la cámara. Para nosotros son de los mejores que hay. También te da más profundidades. Luego hay otra foto que precisamente para eso le he traído, para explicar eso un poco, ¿no? Luego a nivel comercial te sirve quizá un pelín menos, pero a mí me gusta más. Sí, ¿no? Aquí en la composición también juegas el elemento de los camellos también, ¿no? Como una figura lanzaroteña o de... Es algo bastante típico de aquí, sacado de una forma un poco diferente, digamoslo así. Bueno, para mí, antes estabas hablando un poco del Parque Nacional, ¿no? Lo que es Timanfalla. Pero para mí, la Heria, para mí es lo más singular de Lanzarote. Lógicamente también Timanfalla u otros aspectos. Pero, ¿qué características tiene la Heria? Porque esas mini, ¿no? Eso de... Los tocos y los hoyos. Hombre, para nosotros la Heria es muy difícil fotografiar y hay que pillarla con la luz realmente casi perfecta. Es que si no, precisamente tenemos el problema de los contrastes. En los hoyos no entra la luz, entonces no se ve... Claro, lo que hay en el interior, claro. Lo que hay en el interior, entonces pierdes mucha información, ¿no? Y estos tocos alrededor, con una luz un poco al atardecer, sobre todo, o amanecer, están iluminadas y resaltan mucho. Entonces, eso da un aspecto súper bonito. Esto es uno de mis sitios preferidos aquí, para sacar la Heria, en el chupadero, en el volcán del chupadero, y aquí se ve, bueno, hay bastante buen contraste, pero sin perder detalles en el fondo, ¿no? Claro. Y encima la relación con los volcanes, que en el fondo son los que han hecho, originado la Heria, están detrás. Bueno, no estos mismos, pero bueno, casi. Y también a lo mejor, por ejemplo, y luego lo vamos a ver con algunas de fotos primaverales, por decirlo de una manera, que claro, para esa foto la parra tiene que estar verde. Entonces, tiene que ser, pues, meses, ¿no? Mayo, junio, porque luego se te pone más marroncita y luego ya desaparece, ¿no? Y luego desaparece, sí. Hombre, para mí siempre tiene su encanto todo el año la Heria, sobre todo por los zocos, por los burritos que hay, etcétera, ¿no? Pero es verdad, la foto ideal se hace más o menos en junio, cuando la parra está bien verde y muy bonita. Bueno, estamos viendo esto, entiendo que es puntamujeres, creo que. Eso es puntamujeres, exactamente, unos colores, Lanzarote, toda la costa tiene unos colores impresionantes. ¡Mare, increíble! Y evidentemente, eso es una cosa que resalta mucho y que es no muy común en Europa. Bueno, aquí estamos ya geográficamente hablando en África, pero bueno. Así que esos son unos colores que siempre impactan mucho y la verdad, puntamujeres es uno de los pueblos que más me gusta para sacar fotos. La verdad que sí. Bueno, aquí estamos hablando también del Risco de Famara y Famara, también te he visto muchas cosas con Famara, no sé si tienes alguna vinculación especial, pero sí... Famara, sí. Famara es simplemente, en la misma playa, es una cosa que cada vez que vas es diferente, que eso es algo que siempre te atrae. Aquí, bueno, esa es la vista desde Tao, de hecho, hacia Famara. Aquí estuve haciendo un trabajo precisamente para el patronato y me salió esta señora en el campo y bueno, a veces hay momentos que hay que captarlas y no puedes esperar que hay que hacerlo y ahí tenía la suerte que la luz estaba bastante bien y al final el risco enorme, sí, me gusta la foto. Y el contraste que tiene, el verde y luego, como dices tú, la mujer que parece que la has ataviado con el traje típico, ¿no? Sí, parece un modelo mío, pero no es el caso. De hecho, lo que me ha dicho es que no quería que le saque una foto, así que... Bueno, pero ya... No, pero aquí no se ve, así que no pasa nada. La verdad que sí. Bueno, comentanos tú esta foto, yo me imagino que sé dónde es, pero... Sí, sitios especiales, los charcones, que siempre hay discusiones incluso para los sitios un poco escondidos que tenemos aquí, si se publica o no, porque si lo publicas irá más gente, si dices dónde están sobre todo. Entonces, eso siempre es un poco también un problema, entre comillas. ¿Problema ético? Un problema ético. ¿Digo dónde está o no? Bueno, tú sacas la foto y igual no digas dónde. Bueno, claro. Sí, no estoy obligado a decir dónde está, ¿no? Pero bueno, hoy en día se ve efectivamente más gente en los charcones porque se ha publicado... Sí se sabe. No por mi foto, pero por otros más famosos que yo. Pero bueno, son sitios únicos también. Únicos, únicos. Así que eso es... No, Tomás, yo ante esa disminutiva yo creo que yo pondría lo que más bonito es y si la gente lo sabe, al final van a venir o no. De todas maneras, los chapéus es un sitio muy complicado de acceso y yo creo que el turismo de masas no va a ir nunca. Eso va a ser... No, 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 desde luego que no. Es un poco mi punto de vista también. Los sitios buenos tarde o temprano se van a conocer. Sí, sí, sí. Y bueno, espero que haya... ¿Esto qué es, un amanecer o un atardecer? Eso es un atardecer desde un volcán que se llama Las Junqueras, aquí al lado del Parque Nacional realmente. Así que en el fondo he borrado, tengo que admitir, una pequeña pancarta que pone Parque Nacional aquí al lado para que no se vea. Pero eso miramos hacia dentro del parque, eso es Timanfa ya mismo ahí arriba, no sé si se ve. Y eso es un atardecer y también, bueno, un poco más complicado para sacar en el fondo porque ahí tengo mucha luz donde sale el sol por las nubes. Pero tuve también mucha suerte, que justo me iluminaba estos volcáncillos cerca del Golfo. Y claro, esos son momentos que, vamos, que no se repiten prácticamente. Así que esos son momentos únicos. ¿Esto es? Eso es un sitio más conocido, Puerta del Carmen. La Peñita por ahí, ¿no? Exacto, exacto. Barcarola creo que se llama, ¿no? No. Barcarola está un poco más allá, pero... Baranquillo, el Baranquillo creo que se llama. Vale, vale. La playita esa. Así que también sacar fotos de sitios conocidos, pero de forma que no se reconoce a la primera, también me gusta mucho. Y ahí he tenido suerte con el día también, hay que decir. De otra manera, eso es paradisíaco. O sea, que quien viera eso dice, yo querría ir a ese sitio. Exacto, sí. Comenta. Aquí está, bueno, estamos en La Graciosa, otro paraíso para la foto, sobre todo de las playas que tiene. Aquí las conchas. Las conchas. Ahí sale también mi suegro, José Ignacio Zarza. Con su mochila. Sí, hombre conocido, ¿no? De Costa Teguise. Así es, así es. Sí, sí, sí. Que también me ha hecho descubrir muchas cosas. También he trabajado durante años con él en el senderismo. También es causa, porque conozco bastante bien la isla. Y él, la verdad, se ha recorrido todos los rincones de la isla también. Y también he aprendido bastante de él, finalmente. No de la fotografía, sino de los paisajes. Sí, de Lanzarote en sí, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo esto que parece, aceptando la montaña, pero del resto podría parecer Holanda. Sí, yo me imagino así Escocia, Holanda, o no sé, algo, todo menos Lanzarote. Sí, bueno, ya me ha dado Holanda tampoco muy montañosa, por eso digo, esa montaña no ve mucho, pero sobre todo el prado. Sí, sí, sí. ¿Esto dónde es? Eso está justo, no sé cómo se llama esta vega que hay ahí, pero justo detrás de San Bartolomé, entre San Bartolomé y Montaña Blanca. Hay ahí una vega. Sí, sí, sí. Y bueno, fue evidentemente una cosa que he visto y me he parado en seco y he sacado una foto, porque nunca he visto tantas amapolas en flor aquí. Claro. Aquí otra cosa, las margaritas, el invierno pasado muy abundantes en Aría, había calima, se ve un poco raro el cielo, entonces no se ve muy bien la corona detrás, pero bueno, da otra perspectiva también y hacer exaltar más las flores y las palmeras y las casas que hay. Porque, por ejemplo, y hablando de lo de las flores y el verdor, tú, por ejemplo, en Lanzarote siempre eso, llueve tres, cuatro días y ya sabes que luego el sol va a salir y tú ya estás pendiente de cuando salga el sol. Pues nosotros siempre hacemos la misma noticia también casi año tras año, en la que decimos, vuelve el verdor o… Sí, pero en Lanzarote no es tan fácil, porque las flores salen en cada año, salen diferentes en diferentes sitios. Las amapolas nunca saldrán en el mismo sitio, si no se revuelve la tierra. Las margaritas quizá también, a lo mejor hacen una pausa un año, no hay tantos, hay más… Sí, 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 es verdad, que luego tú quieres decir, no, vamos aquí que el año pasado… Entonces hay que estar mucho en el campo para saber dónde… y también mirar fotos de los demás, que yo soy el único que va por el campo, hay otros fotógrafos buenos en la isla que también hacen parecido conmigo, hacen resaltar los sitios más bonitos de la isla, ¿no? De la isla. Aquí estamos viendo otra de las grandes construcciones del hombre, igual que la Geria, es una construcción del hombre en un paisaje lanzaroteño, aquí también, ¿no? Las salinas, esta es la de Janubio, entiendo yo, ¿no? Exacto, sí. También, ¿no? Las salinas de Janubio, hace un mes aproximadamente he sacado esta foto y la verdad que tuve también suerte con el atardecer, porque eso no es Photoshop ni nada, eso fue realmente así, hasta tenía que bajar un poco ciertos colores, porque parecía casi irreal lo que se veía, sí, así que impresionante. Sí, unos tonos casi rosáceos ahí. En Lanzarote vemos mucho el hombre, lo que ha hecho y cómo se ha introducido en el paisaje, a veces es muy, muy bonito. Sí. También ya solamente el hecho de las casas blancas, aquí el caserio de la Alhaja, se llama eso, cerca de La Santa. Efectivamente, la costa oeste. Ahí detrás del volcán está La Santa, sí. Y nada, son sitios muy llamativos. Porque aquí, por ejemplo, esta foto, ahí introduces ya como protagonista, aquí parece que ya el escenario… Sí, aquí fue a sacar gente de la romería, de los dolores, evidentemente, que están en camino, pero junto con un volcán, de eso se trata finalmente, ¿no?, de la protección de los volcanes, esa es montaña colorada que hay detrás. Y nada, me gusta mucho la foto también por cómo anda la chica. Parece como… La falta roja también. Parece como humilde de alguna forma, detrás, con el volcán detrás, así que es una… Y esto es Pamara, ¿no? Esto, estamos en Pamara, también un momento, esto fue más bien suerte, tengo que admitir, porque estuve ahí con unos amigos, he tenido mi equipo conmigo, gracias a Dios, y salió este cielo tan impactante y justo antes del atardecer estuve capaz de sacar esta foto. O sea, que ya no sé si quien nos esté viendo y no sea tan… o sea, que sea aficionado a la fotografía, pero no profesional o tan bueno como tú, muchas veces a los que queremos sacar una foto a contraluz nos es muy complicado, no sé si ahí tiene una técnica especial o… Bueno, en general, de lo más complicado es sacar un atardecer o un amanecer contraluz, porque te explota la foto con tanta luz y la mayoría de la gente hace… Bueno, no piensa nada y saca la foto directamente contraluz. No piensa nada. Entonces, lo que está cerca va a estar completamente oscuro. Se ve el cielo muy bonito, pero no hay ningún primer plano. Bueno, en este caso, el sol estaba ya… porque también me hubiese pasado lo mismo a mí, porque aquí también estuve sacando la foto así como cualquiera prácticamente. Pero a lo mejor ya se ocultó un poco al ocultarse. Exacto. Había bastante nube, se ve al lado que había bastante nube, entonces el sol era bastante suave. Lo que pasa es que la foto parece muy fuerte porque he hecho subir todos los tonos oscuros también. Pero eso es una cosa que hay que pensar a veces un momento, cuando se ve el atardecer, consigo sacar realmente un primer plano un poco interesante que se puede ver. Esto se olvida a la mayoría de la gente porque están con el cielo tan bonito, evidentemente. Se me olvida todo lo demás, ¿no? Hay que intentar sacar una foto en conjunto, digámoslo así. Claro. Bueno, aquí estamos ahora, estamos viendo, esto entiendo que es Aría, ¿no? Esto es Aría con la iglesia y también iluminado solamente las palmeras y algunas casas. En el fondo, eso es un ejemplo para esperar la luz perfecta, que eso como con una puesta de sol, si tengo un poco de paciencia, a lo mejor el sol se va difuminando un poco y esté menos fuerte, entonces me va a salir mejor la foto. Aquí también, ahí he pillado un buen momento porque hay, bueno, el fondo está en la sombra un poco y el primer plano en el sol. Sí, ¿no? Esta parece, eso es muy de Lanzarote, puede ser de Manchester, de cualquier sitio. Tinajo, en este caso. Tinajo. ¿Y por qué quiero sacar la foto? Es decir, muchas veces la gente saca fotos hoy en día en todos los lados y, bueno, al final lo miras una vez y no lo miras nunca más en tu vida. Pensar un poco, ¿qué quiero con esta foto? Aquí me parecía un ejemplo bastante típico de Lanzarote exactamente, bastante más normal, digamos, no tan, ¿cómo decir?, turísticamente hablando bonito, sino algo muy natural. No, eso es una foto, para quien sepa lo que es Lanzarote, es Lanzarote. Exacto. Así que eso. Sin saber exactamente, ya te digo, no sé, no sé, has dicho que es Tinajo, pero no te habría sabido decir cuál porque son unas casas, no las conozco, pero una palmera, unas cuantas palmeras, luego tal. No es Fuerteventura, no es otras islas, ¿sabes? Es el blanco de aquí. Sí, sí. La verdad que sí. No, no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Estamos viendo ya lo que es. Y luego la playa más, como hemos mencionado antes, la playa a mí más atractiva a nivel fotográfico es Famara, porque cada vez que voy ahí me salen fotos distintas y siempre bonitas, la verdad. También te iba a preguntar, el hecho de que sea tan plana, no sé si te he visto algunas fotos que juega como un espejo o no, 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 al estar plano, evidentemente el agua, aquí se ve también en el primer plano, refleja los volcanes que son detrás, que no se ven. Así que eso es un reflejo también, delante está más azul, el cielo, así que se ve en el fondo todo lo que hay detrás, que casi no hay que enseñarlo siempre, como lo he hecho aquí, no he enseñado todo el volcán detrás, porque se refleja, la sombra se refleja en la orilla directamente, aunque no se ve aquí los detalles, en otros sí se ven. Pero bueno, una playa impresionante y como tú dices, como es plana, puedes jugar muchísimo en cualquier nivel. Luego esto también, la esencia de arrecife, también quizás tiene como más historia, ¿no? La chalana. Exacto, arrecife, bueno, aquí también muy nublado, lo que he mencionado antes, las nubes a nosotros nos gustan mucho y cuando tienen cierta estructura que van hacia el horizonte, aún mejor, porque la verdad aquí el ojo se lleva hacia el fondo de la imagen y por eso también me gusta esta foto, también el agua es un poco distinto de lo habitual, parece como, no sé, como aceitoso casi, un poco. Y nada, eso es gracias al cielo. Sí, sí, el brillo de la claridad, sí, sí, sí. Y al no tener viento también hay que decir que eso es el, de los pocos problemas que hay aquí para sacar fotos a veces es el viento, que se mueve todo, entonces no se puede dejar abierto tanto tiempo la cámara, que eso a veces puede generar un pequeño problema, pero bueno. Claro, el viento, ¿no? Y mira, ahí estamos viendo, ¿no? Se podría casi partir la foto por la mitad y tendrías el doble, ¿no? Exacto. Otra escena de suerte, tengo que decir, otra vez uno puede pensar que esta señora se ha metido ahí para completar la foto, no es el caso, me entró ahí esta señora en la foto que estuve yo ya con la cámara así y me entró la señora y realmente ha hecho la foto perfecta. Si esas dos personas, ese señor o quien está a la izquierda y a la derecha la mujer no estuvieran, la foto pierde, sería un poco más aburrida. Más aburrida. A mi juicio sería otra cosa, sería un paisaje puro, como le llamamos. Pero a mí me faltaría quizá algo, sí, algo que atrae la vista. En el fondo nosotros en una foto siempre intentamos que hay diferentes puntos de interés para que te lleve el ojo, te lo haga mover ahí, te haga mover un poco por la foto, ¿no? Y también otra cosa que también el hecho de que haya una mujer también te hace saber los tamaños, ¿no? También a lo mejor la proximidad con esa mujer hacia el fondo. Exacto. Hoy en día se ve muchísimo que siempre sale una persona en una foto que siempre te da la escala de lo que ves. Sobre todo si tienes una cosa como el risco de famara, que sea inmenso, alguien que no lo conoce no sabe la inmensidad que tiene. Entonces al poner una persona delante, evidentemente se conocen las escalas en la foto. Bueno, ¿y esta foto qué sentido tiene? Bueno, esta foto tiene el sentido que me hace pagar mis facturas. Es algo más, bueno, la verdad que es bonita la foto también, en un hotel de aquí, de Lanzarote. Y eso es lo que hago cuando no hago paisajes. Sobre todo lo que dices tú, que la gente te reclama profesionalmente porque es donde hay una necesidad, ¿no? También en casas vacacionales, que esto me ha dado bastante trabajo en los últimos años, como con Airbnb, la gente también reconoce que cada vez es más importante tener un profesional que saca las fotos para que luce un poco el sitio. Para vender, claro. ¿Tú quieres vender? Para vender, evidentemente. Y bueno, eso es un poco una de las ramas de la fotografía que todavía uno puede vivir, entre otras, pero los paisajes, como te he dicho antes, difícil. Difícil, difícil. Esta ya es la última, me está comentando José. Eso es la última porque salgo yo. ¿Y eso que te lo hicieron o le pusiste el disparador? Puso 10 segundos para llegar ahí. Y no caerte. Y no caerme. Encima, ese día no tuve mis zapatillas conmigo, estuve en chanclas, así que era un poco límite. Y tenía que darme un poco deprisa. Pero bueno, el cuadro, también sin mí, muy bonito, desde el risco de Zamara, cerca de las peñas del Chache. Parece más, el risco menos, desde ese punto de vista parece como menos… Más suave, ¿no? Más suave. Lo más brusco es donde estoy yo, en el fondo baja ahí. Eso ya es la parte hacia Teguise que se ve ahí. Y bueno, había un poco de calima, se ve como un tipo de bruma por la isla. Y los volcanes que suben, bueno, que salen de esta bruma, que es bastante un momento bonito. Y nada, he aprovechado para también hacerme un selfie. Alguna vez también lo hago. Sí, sí, bueno, un selfie bastante más discreto también y elegante, ¿no? Por decirlo de una manera. La verdad que sí. He hecho lo que podía, sí. Bueno, pues esto ya me estaba diciendo la compañera que casi se nos ha ido el tiempo. Y que yo creo que la gente, pues más rápido por eso, porque también la gente también se identifica, la gente de Lanzarote y luego es un reclamo tremendo, ¿no? El poder que tiene, y lo has dicho tú, ¿no? El poder que tiene una buena imagen, pues para vender o para encantar, ¿no? También, también. A mí ya me gusta que en el fondo mis fotos se ven cada vez más, un poco. Veo que cada vez hay más audiencia y que la gente me dice también, joder, todos los días veo tu foto y tal, genial, sigue, sigue y tal. Yo, bueno, lo intentaré. Tengo un archivo muy grande, así que tengo para... Y no se lo ves poner, ¿no? Todavía no, no, todavía no. ¿Por qué? No sé, es un motivo... Bueno, porque siempre pienso que se puede hacer mejor aún. Y nada, estoy siempre, bueno, estoy con esta idea en la cabeza desde hace un par de años ya. Pero bueno, a ver si este invierno a lo mejor me pongo a ello y... Digo yo, porque es una manera en la que dices tú, no me da tal, pero esta sí puede ser para exposición, porque además es una foto en grandes tamaños colocada en determinados sitios, ¿no? Sí. O casas. Yo creo que ahí hay... Sí, bueno, hay gente que, bueno, me conoce a través de Facebook y que me han pedido fotos para decorar su casa. Eso sí lo he hecho en varias ocasiones. La mayoría es demasiado vaga, entre comillas, para repasar las 3.500 fotos. Entonces yo les hago una propuesta que puede decorar bien su casa y nada, eso también sí, sí, sí se ha hecho. Sí, sí ha hecho. Claro, claro. Bueno, exponer, todavía no lo he hecho, la verdad, también, no sé, quiero hacer una cosa un poco distinta a lo habitual, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya seguro que nos avisará si eso es algo y seguro que por lo menos en los informativos lo cubriremos. Pues Andrea Weidel, Andy, ha sido un placer, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Gracias. Bueno, lo decía, han escuchado las palabras y han visto a Andy Weidel, a Andrea Weidel, fotógrafo que, bueno, lo que dice él, ¿no? Muchas veces se le contrata, lógicamente, para cuestiones más publicitarias, de cuestiones de hoteles, de Airbnb, ¿no? En este caso de casas vacacionales, pero sobre todo lo que luce y lo que gusta también son esos paisajes. Y creo que ha dado algunas pistas también de cómo se pueden hacer buenas fotografías en Lanzarote y también la complejidad que tienen algunas y las características que tienen. No es lo mismo a lo mejor ir a la jere que, por ejemplo, ir a Punta Mujeres o, ¿no?, donde sale el mar o donde salen unas plantas o donde salen unas flores, ¿no? La verdad que yo lo que sí decía era, me había llamado la atención de ver esas fotos en Facebook y, por lo menos, yo creo que también a todo el mundo nos gusta ver imágenes bonitas, ¿no?, de nuestra isla de Lanzarote. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pásen unas felices tardes. Música Música Gracias por ver el video.